Buenos días, bienvenidos a la presentación de resultados del tercer trimestre de 2014 de MAFRE. Como es habitual, la secuencia será la siguiente. En primer lugar, Esteban Tejera, vicepresidente de MAFRE, presentará la evolución de las principales magnitudes del periodo y, a continuación, se abrirá un turno de preguntas. Por favor, vicepresidente, cuando quieras. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por estar con nosotros de nuevo en la presentación de los resultados del tercer trimestre. Afortunadamente, una vez más, debo decir que los resultados de MAFRE han evolucionado francamente bien y, de alguna manera, nos seguimos estando en la senda de predecibilidad en cuanto a la evolución de nuestros resultados, que viene siendo una constante. Tienen ustedes las cifras delante. En estos nueve meses han venido marcados por la solidez del balance, sobre todo, y por la fortaleza de los resultados financieros. Las primas han crecido un 1,8%, alcanzando los 16.857 millones de euros. Los ingresos han crecido un 1,6%, alcanzando los 19.793 millones de euros. Y el beneficio atribuible alcanza los 673 millones, siendo prácticamente similar al del ejercicio anterior. El ratio combinado de 95,8% es magnífico para un grupo que, como el nuestro, opera en más de 40 países y es fundamentalmente un grupo asegurador especializado en un gran número de ramos aseguradores. Y, por último, hay que resaltar, como ya he hecho a lo largo del ejercicio, que nos viene afectando muchísimo en este crecimiento el comportamiento del comportamiento de las divisas. Eso ha hecho que, sobre todo en el primer semestre, el impacto de la devaluación de las principales divisas con las que operamos respecto al euro influye en nuestros ratios de crecimiento. En monedas constantes, si comparáramos las cifras, sacando estos efectos, las primas crecerían un 8,3% y el beneficio atribuible un 3,7%. Y quisiera resaltar también una cosa que es importante. El beneficio antes de impuestos inminoritarios alcanza los 1.453 millones de euros con un crecimiento del 13%, que creo que es la muestra más clara de hasta qué punto el modelo de negocio de MAFRE es un modelo que está gozando de una salud extraordinaria y que nos permite ver el futuro con todo tipo de esperanzas. ¿Cuáles han sido las claves de estos resultados? Pues, bueno, crecimiento del negocio. Crecimiento del negocio, básicamente, procedente de Brasil, pero hay una parte importante, y esta es una cosa que quiero resaltar en este trimestre especialmente, que es la recuperación de la emisión en España. Después de muchos trimestres en donde el sector asegurador ha tenido unas cifras que eran de declive claro, por fin se muestra una clara diferencia respecto a trimestres anteriores. Hay un cambio en la tendencia y eso está permitiendo que ya hablemos de un crecimiento mucho más bajo en el ramo de automóviles. Estamos hablando de cifras del sector del 1,79% de decrecimiento. Cuando el año pasado, por estas fechas, hablábamos de cifras superiores al 5% de caída. Y, como veremos posteriormente, en ese ambiente, MAFRE vuelve a ganar cuota de mercado. Hay un crecimiento en los negocios de reaseguro y de asistencia también, y, en general, como les decía anteriormente, hemos tenido un fenómeno que en los primeros meses nos perjudicó, que era la depreciación de las monedas. Y ahora, en este trimestre, empieza a tener efectos positivos, que es la apreciación del dólar estadounidense y las principales divisas con las que trabajamos. He hecho ya referencia antes al ratio combinado. No me voy a repetir, pero sí es importante que quede claro que un ratio combinado de estas características, el 95,8%, es un nivel excelente, a pesar de que este es un año en el que, como veremos posteriormente, las condiciones meteorológicas en distintos países hacen que la sinistralidad haya subido. Hay un incremento significativo de los ingresos financieros, propiciado por el aumento del valor de mercado de nuestra cartera, y hemos aprovechado estas circunstancias para, obviamente, reforzar nuestro balance y también sacar provecho en la cuenta de resultados. Desde el punto de vista del balance, el patrimonio ha crecido en 1.242 millones de euros desde el cierre de 2013, y esto implica un crecimiento muy importante. Estos resultados se deben, sobre todo, a tres factores. Uno, la revalorización de la cartera de inversión, la apreciación del real y, por supuesto, los mejores resultados del ejercicio que hacen aumentar el patrimonio. Desde el punto de vista de la cuenta de resultados, las primas en no vida alcanzan los 12.553 millones de euros, un 1% más en euros que el año anterior, y las primas de vida, con 4.304 millones, crecen un 4,4%, sobre todo debido al crecimiento y al buen comportamiento de este ramo en España y en Brasil. En cuanto al balance, el ahorro gestionado crece un 13,6%, alcanzando los 37.733 millones de euros, y crecemos en todas las partidas de ahorro que gestionamos. Los fondos de pensiones, con 5.620 millones, crecen un 7,7%, los fondos de inversión crecen un 14% y las provisiones técnicas crecen un 14,8%. Y el patrimonio neto, como he dicho anteriormente, alcanza los 11.136 millones y crece un 12,5, con un crecimiento de 1.242 millones. Este crecimiento del patrimonio neto va acompañado de un importante reforzamiento de los fondos propios, que con 8.969 millones que alcanzan ya, crecen cerca del 14%. Como es habitual, me gusta resaltar cuál es la aportación que hacen las distintas áreas de negocio a las primas y a los resultados de MAFRE. Vemos que Iberia, España y Portugal aportan el 32% y otras regiones el 68%. En este sentido, es remarcable el crecimiento sostenido que sigue manteniendo Brasil, que alcanza ya un 22,5% del total de las primas, con 4.076 millones, y la clásica distribución con pesos importantes en Latinoamérica Sur, en Norteamérica y el protagonismo cada vez mayor de EMEA, que se verá reforzado en años próximos tras la adquisición de Direct Line, que hemos realizado recientemente. En LATAN Norte, con 914 millones, registra un importante crecimiento en México, con el que haré referencia posteriormente. Y desde el punto de vista de la aportación de resultados, Iberia sigue siendo con el 44,9% y 341 millones de euros el principal aportador de resultados. Brasil aporta ya 104 millones de euros y representan el 13,7% y LATAN Sur el 10,8%. A resaltar también la importante aportación de MAFRE, que en un entorno muy difícil, de una competencia exacerbada en el mercado de la red asegura internacional, está logrando crecer y obtener beneficios crecientes. Analizando por regiones, Iberia, con 5.691 millones de euros y alcanzando, como he dicho antes, casi un 32% del total, tiene una distribución donde en España registramos crecimiento y es importante resaltar esto, porque, como decía antes, es verdad que es una tendencia que va a afectar ya a todo el sector, pero donde MAFRE empieza a liderar el crecimiento en algunos de los ramos que son más importantes. El crecimiento en el seguro de salud, en MAFRE, es claramente superior al del mercado y en el seguro de automóviles en este trimestre volvemos a ganar cuota de mercado. En el seguro de vida también hemos crecido más que el mercado y esto se debe, básicamente, al impulso que ha tenido el canal Banca Seguros y al buen comportamiento de nuestro canal agencial. Y he hecho referencia antes a los crecimientos importantes en la captación de fondos de inversión y pensiones de los que gran parte son en España. En LATAN, Brasil, con un crecimiento en moneda local del 15,5%, está liderando el mercado en crecimiento. En la presentación que hacemos más exhaustiva a analistas e inversores pueden ver los detalles de cómo en los principales ramos ya somos líderes, tanto en seguro de vida a riesgo como en seguro de daños y en otros daños a los bienes, y alcanzamos el segundo puesto en el seguro de automóviles. Y, aunque las condiciones allí son difíciles en el último trimestre, hemos seguido ganando cuota de mercado y creciendo más que el resto de nuestros competidores. En LATAN Sur, con 2.095 millones, hay una bajada del 3,4% en euros, y esto es debido, en parte, a la devaluación de las monedas en Venezuela, en Argentina y en Chile. Porque crecemos francamente bien un trimestre más en Perú y, en general, tenemos un magnífico comportamiento en LATAN Norte con un crecimiento del 8,6%, alcanzando los 914 millones de euros. Y este crecimiento viene liderado por México, que está retomando, en donde nuestra compañía está retomando el pulso de crecimiento que había abandonado en el ejercicio anterior. En el área internacional, en Norteamérica, crece en euros un 1,2%, pero aquí el efecto de la moneda se hace sentir. En moneda local estamos creciendo un 4% y se alcanzan los 1.574 millones de euros. EMEA, como he dicho antes, en la región de Europa y el Medio Oriente, está alcanzando 918 millones y aquí, aunque el crecimiento en euros es solo un 1,3%, hay que resaltar que en Turquía se crece un 10,2%, que es inferior al del año pasado, que fue un crecimiento superior al 40% en moneda local, pero que es un crecimiento francamente importante. Y en APAC, con 67,5 millones de euros, crecemos un 3,8%. En general, las líneas de negocio han ido bien. El negocio asegurador alcanza los 14.106 millones de euros, con un beneficio neto de 592 millones. El reaseguro, al que he hecho referencia anteriormente, está creciendo en primas un 2,8% y en resultados crece más de un 15%. Es verdad que no hemos tenido acontecimientos catastróficos diseñables de importancia que afecten al reaseguro, aun cuando ha habido importantes eventos, como el terremoto de Iquique o el huracán Odil en la Baja California, que nos han afectado tanto a Global Risk como a Reaseguro, pero que han sido perfectamente asumidos por ambas compañías desde el punto de vista de los resultados, lo que demuestra la diversificación de su cartera y la fortaleza financiera de ambas sociedades. Y, de hecho, los resultados en Global Risk crecen un 16,4%, alcanzando los 33 millones de euros. En Global Risk se nota la competencia internacional en la caída de primas, en este tipo de grandes contratos, pero, a pesar de eso, el rigor en la suscripción hace que tengamos estos magníficos resultados. Y asistencia, con 856 millones de euros, crece un 3,7% y tiene un beneficio neto de 18 millones. En asistencia se ha sufrido la mala climatología que ha afectado a Estados Unidos a lo largo del ejercicio y, especialmente durante el verano, época en la que hay más desplazamientos, como es lógico, y donde las lluvias de julio han tenido un impacto importante que se ha venido a sumar a las tormentas que ya hubo en el mes de mayo y junio.